Tenemos una detención de una femenina, 22 años, de esta ciudad. Esto ocurrió en el Boliche Paradise, el día sábado, llamó de abogada, el día domingo. La misma ha estado ocasionando molestia, desorden allí en el lugar. Personal policial que realiza adicional en el lugar, trata de calmarla. Esta misma se pone más agresiva, lesiona a un personal policial y se resiste a la detención. Con la colaboración del personal de la patrulla preventiva que se ha dado con el lugar, la femenina es trasladada hacia la dependencia policial y la misma queda detenida por resistencia a la autoridad y por el delito de lesiones leves por las heridas sufridas del personal policial. ¿Se ha podido establecer si esta joven, esta chica, habría ingerido bebidas alcohólicas que habrían llevado a este tipo de actitudes? Aparentemente, sí, a primera fase se la observó en ese lugar. No está dentro de sus cabales, emanaba aliento etílico y puede estar afectada también, no es cierto, por alguna sustancia que desconocemos por el momento, que eso es materia de investigación. Por otra parte, Duarte dio cuenta del esclarecimiento de un robo en un local de Quiniela. Sí, una Quiniela que está situada en calle de Anfunio 188, propiedad de la señora Tomasetti. Esto ocurrió el día sábado después del medio día. Dos sujetos a bordo de una motocicleta ingresaron a dicho local, pasaron a pasar por clientes y, bueno, en ese momento, de repente, la empujaron a esta señora que estaba atendiendo detrás del mostrador y extraen de la caja registradora aproximadamente 2.500 pesos, dándose la fuga inmediatamente por la calle de Anfunio en contramano. La señora sale de local, pide auxilio, vecinos, reconocen a los sujetos, los cuales estaban con la cara de descubiertas, manifestándole que eran de la zona, por tal motivo se comisionan al movimiento policial y con los dos autoportos de la motocicleta, de la carácter física y el apellido de estos sujetos, hacen un rastrillaje con resultado negativo. No obstante, se dirigen hacia el domicilio los mismos, se entrevistan con la hermana de estos dos sujetos, inmediatamente los mismos se adjudican el hecho, están ahí en el domicilio, se adjudican los hechos, hacen entrega del dinero que habían robado y son trasladados a la dependencia de policía. Interviene la fiscalía de instrucción, la ayudante fiscal, los cuales introduyen el sumario, quedan detenidos e imputados por el leito de robo y a una hora de la noche, los mismos recuperan la libertad, no obstante, siguen procesados en el hecho. Estamos hablando de dos hermanos, comisario. Son dos hermanos de 22 y 25 años de edad, tienen algunos antecedentes contravencionales, no tienen condena y sí han sido investigados por otros hechos de contrapropiedad.